muy buenas youtube y me han hecho un nuevo vídeo de starfield continuamos la aventura espacial estamos en copérnico una luna de copérnico tercero copérnico 3a una luna donde hemos montado otra segunda base tenemos terreno que la hemos situado en el mapa de la tierra en españa y esta de esta que será la principal que vamos a utilizarla para extraer material sigo teniendo un montón de equipo he hecho barriles contenedores y demás y sigue con mucha cosa pero ahí estaría mi base tengo que hacer todavía la pista de aterrizaje que todavía tengo aquí a la frontier en la frente porque he metido también pues algunas mejoras está jugando algunas horas fuera de vídeo pero no lo penséis no he hecho ninguna misión son de adoplanetas y demás pero no hemos hecho ninguna misión principal ni secundaria tanto de los free stars como de cualquier otra facción es decir lo hemos dejado esto para los vídeos vale así que vamos a seleccionar las misiones que teníamos aquí de facción vale vamos a continuar de vuelta al curro es la visión de esta subcomando habla con enma tomar carla en una de las misiones de los free estar vale tenemos que cobrar la la recompensa de del encargo que hicimos en el anterior vídeo estamos en casa la gente y bueno como también como detalle barren sigue siendo los tres libres barren sigue siendo como mi compañero y vasco lo he metido como tripulante también de la la frontier vale heller ha pasado a estar al cargo de la base de aquí de pegaso en la base que tenemos en el planeta en la luna de copérnico a la frontera le tengo que meter mejoras porque había unas naves super fuertes alrededor y hemos tenido que pelear bastante con ello vamos a ver cómo va la misión de los pistas que mejoras podemos meter más atoría a nuestro equipo órbita estable alcanzar y aquí podemos por ejemplo una cosita genial es tiempo esto se pete a ver si no se te han machiado todo depósito de minerales vale porque estoy farmeando He estado farmeando de dentro de la luna esta Me hace falta mucho aluminio Agua Vale Pues vamos a viajar a donde nos dicen La luna está situada aquí justo Aquí, esa indica que es la base ¡Epa! Vamos a ir a Cheyenne A Cheyenne aquí no podemos apoderir directos No llega al salto Establecer rumbo Sin combustible suficiente Por lo que recomiendo Ir a Sagan Si tienen la base por aquí Ir a Sagan Porque Krix es el nido de la flota carmesí Flota carmesí, facción Y Sagan es un sistema Que tiene el nivel 15 Que por eso que encontréis algún enemigo Tocho, ¿no? Pero mejor ir a un lugar con nivel 15 Que en un lugar con nivel 40 o 30 O que hay una fracción como los Lota carmesí Que te puede dar muchos problemas Hacemos el salto También robe dos naves He robado una nave a dos Y la vendí Pero claro Inscribirla como nave principal Me costó un 12.000 Y cosas así Y luego por venderla 14.000 O sea, no sé qué beneficio He tenido No he tenido casi ni 2.000 Y luego he robado otra nave Y me la ha quedado Lo que pasa es que al robar una nave Se te queda como principal Y luego tienes que ir de nuevo A un espacio Espacio y puerto Para poder cambiarla Y hacer otra vez Las frontières como principal A ver Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Que no, que no No me deja ¿Qué le pasa? Que no quiero escanear esto, tío Vale, sí Escanealo Vale ¿Estamos contentos? Vale Vale Se me ha quedado con el rollo del escáner Salto Y volvemos a Cheyenne Onde está la Los pistas En Aquila Y a ver que ¿Qué es la misión que nos dan ahora? Le aceptamos unas cuantas de misiones Es decir, que a lo mejor Ahora puede estar haciendo Completando misiones A El resto Pero ¿Cómo es la iniciación? Bien Convirtiendo motor gravitacional De la producción normal No hay contrabando Sí que en una misión de estas Que ha hecho una misión Un objetivo de estas De los planetas De las lunas Que estaba inspeccionando Dondeando Eh Había un maletín Que me ponía De esto de meca Y justo Lo he visto Y me ponía Contrabando Y digo Hostia Si hubiera cogido Si hubiera cogido Y hubiera llegado Con ese maletín aquí Pues me lo habría liado bastante De todo lo que hice De soltar El maletín No sé Hasta que veas muy bien Cómo funciona Lo de contrabando Y demás No quiero Tener problemas Con las autoridades Porque si no Luego el personaje Se queda un poquito Como marcado ¿No? Llevamos cerca De 21 horas Para que os hagáis La idea De más o menos El nivel Que tenemos Nivel 15 Y 21 horas De juego Un sitio 16 Me he cambiado He cambiado Solo la armadura Es decir No entiendo Por qué Me ha cambiado El tema Del peso Que puedo llevar Vamos a abordar El arma Bacistas Hemos matado A los pocos Mira que lo del peso Lo tengo a nivel 2 Yo no sé Por qué he perdido Mi hombro dislocado Pero no estoy mejorado Lo que pasa Si llevas demasiado peso Tienes esguinces Y todo esto La misión fue un éxito Y ya puedo dar El siguiente paso Bien Has hecho lo que te pedí Vamos a ver El mariscal Sígueme Buenas ¿Otra misión Vamos a ver? El cuartel general Está en las plantas altas De la roca Pero también contamos Con estaciones remotas Por todo el espacio Del colectivo Nos ayuda a identificar Y responder a las amenazas Más rápido No hay menos de 12 comandos En total Y operamos con recursos Limitados Por suerte La mayoría de gente Respeta Y está dispuesta A colaborar En este trabajo Tus ojos Oídos Y cerebro Son tan importantes Como tu placa Y tu arma Y está arriba Este, ¿no? Yo me siento Parece capaz Y nos viene bien Algo de ayuda Muy bien Paso al frente Recluta Vamos a ver Yo estoy aquí Y se está bien No, no Levanta Levanta Solo tengo Una pregunta ¿Te comprometes A defender A la gente Del colectivo Freestar Aunque eso Implique Arriesgar la vida? ¿Te comprometes A castigar A los enemigos Del colectivo Freestar? ¿Se puede arriesgar La vida? ¿Talpius es el trabajo? Desde luego Mariscar Bien Toma esto Ya eres Subcomando De Freestar Te voy a asignar A la comando Wilcox Para hacer formación De campo Escúchala con atención Te doy la bienvenida Subcomando Eh, muy bien Así hasta podrás Llevar placa Y todo Ojalá pudiéramos Darte una fiesta De bienvenida Pero hay trabajo Que hacer Nos ha llegado Un aviso De una granjera De montar a Luna Dice que alguien Intenta quitarle La granja Y teme estar En peligro Es hora de impartir Justicia Eh, ¿por qué no Echas un poco El freno? No le ha gustado La violencia Es el último recurso Es mejor No sacar el arma A no ser que haya Vidas inocentes ¿Qué se me está diciendo Cosas otras? Coge los suministros Que necesites Y nos vamos Hostia Oye, tenemos que hablar Cuando estés libre Presta atención A lo que te diga La comando Wilcox Vamos, vamos Cuanto antes Vayamos a montar a Luna Mejor Anda, nos dirigimos Vamos a una granja De montar a Luna Es el satélite Que orbita El planeta Montara En el sistema De Cheyenne Vamos Nos vemos Vamos, vamos No puedo viajar Viaje rápido A la A la frontier Porque llevo Más peso De la cuenta Es un jaleo Lo del peso Son son ruinas Por eso Por eso Nos llevamos bien Buenas noches Buenas noches Para ti Porque yo aquí Diría Pues no puedo No se puede poner Voy a aprovechar una cosa aquí No se puede aprovechar Deberías Poner un maletín En las frontiers Tengo de todo Recursos Aluminio Marco estructural Me la llevo Sellador Sellador Si tiene También No tiene Vámonos Hemos puesto Dos zonas De misiones También En la base Por así No va a faltar No se si se podrá pintar la nave No haría Venga Vasco Vamos Hola Le ruego Que no me haga caso Le diré Un Este Ha repartido Un material Tanto a Vasco Como a Como a Barrete Vamos a echarnos Una Sistecica De dos horas Cero Cero Cobramos la vida También Sí Hemos mucho que hacer Y ver Lo pasaremos bien Venga vamos A montar ¿No? Hecho Montar A montar Esperamos Despegue Iniciado Maniobrando Hasta la posición Y Vamos a calcular Eso ¿Dónde es? Hasta aquí al lado Montar Luna Granja De Wiguner Pero podemos Podemos aterrizar ¿Ya no? Ya estamos En una órbita Esta Estás en espacio De freestar Maniobrando Que no se han escaneado Ya hombre Y vamos a los freestar Dentro No puedo Sin autorización No pero Ahora me da la actualización ¿No? Tengo que escanear Mientras buscamos Contrabando Escaneo completado Permiso para aterrizar Vale Ahora tenemos Permiso Hay de todo Hay de todo aquí Miquel Argon Aluminio Un bonito planeta Pero muy cerca De Cheyenne O sea Para poner una base No tiene sentido Yo pongo una base A la de Cheyenne En ese sitio Donde no tenga Como lugar Para refugiarme O algo ¿No? La zona de aterrizaje Es suficiente Vamos a descender Nuestro futuro No es el mejor momento Pero tengo que hablar Contigo Por aquí Ah perdón Los comandos de Freestar No tenéis ni idea De la alegría Que me da veros Soy un comando Emma Wilcox Mi subcomando Y yo hemos venido A ayudar Cuéntanos Que ha pasado Estaba sembrando Los campos Cuando vi Que se acercaban Unos hombres Parecían soldados Con uniforme Armas Y demás Querían comprar La granja Ni siquiera preguntaron Si estaba en venta Su oferta Era tan baja Que les dije Por donde se la podían meter Dijeron que me darían Un tiempo Para pensármelo Pero que Si no cambiaba De idea Me iba a arrepentir Después se fueron Hombre a ver La señora Ha sido maleducada También al decir Como lo ha dicho ¿No? Que le hacemos caso Es que Claro Si te acerque Antes de no Oye que no está A la venta Vale Pero Pírate Si tienen idea De volver Seguro que no andan Muy lejos Daremos cazas A gente Como alemañas Que son Has dicho Que se parecieron Soldados ¿Algún motivo Por que alguien Podría querer Esta granja? Detrás de la casa Hay unos desfiladeros Fueron en esa dirección Ese lugar Es peligroso Cuestas empinadas Senderos estrechos Desprendimientos Y toda clase De criaturas hostiles Si vais a por ellos Tened cuidado Ah Otra cosa Dijeron que eran Los primeros No sé los primeros De qué Pero será Que van a venir más Muchas gracias Con eso nos basta Para encontrar A esos hombres Muy bien Subcomando Ten el arma a punto Y no pierdas detalle Esos tipos No saben Que vamos Tras ellos Así que no estarán Intentando camuflar Sus bellas Vamos a inspeccionar Esos desfiladeros Vamos allá Esto es muy tranquilo Me gusta Es un cambio En comparación con Aquila Hambre giraso Estos cañones Se retuercen De tal manera Que es imposible Verde Cuando era niño Me encantaba Excusar Y limpiar mapas Estos desfiladeros Me habrían tenido Entretenida meses Habría investigado Cada rincón Y recoveco ¿De acuerdo? ¿Qué? Aluminio Examina las huellas de los rupianes Ah, vale No volvemos A ver, hay alguna huella aquí La huella de variabotas distintas se dirige al cañón Ya van a empezar las armas ¿Qué pasa? Sí, hace ruido Es que 31 de experiencia que da el bicho ¿Dónde hay más? Eso no hay como dos más, ¿no? Bueno, vamos allá Esto siempre me divierte Eh Eh, era una cría esta ¿Qué corre esta así ahora? Ahora es lo que tengo aquí ¿No? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Obalto! ¡Obalto! ¡Venga, se peta este! ¿Será que les hemos causado una mala impresión? ¡Espera! O sea, los tíos de Grego han muerto, ¿no? Bueno, ahora no lo va a necesitar. ¡No! Voy a ir seco de armas, ¿no? Vamos. Voy a ir prisa. ¡No! ¡Ya! Vale. ¡Buah! ¿Unsalazos? ¿Qué? ¡Tenemos un problema! ¡Tenemos un problema! Un problema. ¡Tenemos un problema! ¡Tenemos un problema! ¡No! 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 ¡Ostia! ¡Ostia! Me ha dado algo, ¿eh? ¿No tengo un botiquín? Sí. Estado. Tenemos que tomarnos algo por la hemorragia eso, ¿no? Listo. Está curado las aceleraciones. Listo. 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 ¡Ay! No seas pesado, vale, tío. ¿Este bicho qué? Yo no sé por dónde tengo que ir ya, ¿eh? ¿Dónde era? ¿Se te da bien rastrear? No, rastreador me llaman. ¡Puadre! ¿Cuál es eso? Me juego la placa a que es humo de la madera de una fogata. Es tan cerca. Esta zona. ¿Qué me voy a guardar rápido? La estrecha del cañón es perfecta para una embosca. Están disparando. Al menos es lo que haría yo. Te lo matan como ronfeada. Yo no me voy a disparar primero. Voy a hablar. No me voy a ningún lado. Antes quiero respuestas. ¿Crees que estás en posición de exigir nada? Pues te diré algo. De aquí solo te vas a llevar una muerte prematura. Bueno, unas últimas palabras que quieras que recuerde. No es falta recurrir a alguien. Ah, yo creo que sí. ¡Se han descubierto! ¡No salgan con vida! ¡Necesito ayuda! ¡Ah! No estáis listos para esto, pero yo sí. ¡Cuidado! ¡Tapa! ¡Hostia! ¡Una cagada! ¿Qué dices, tío, que ya lo ha matado? Ha sido peor de lo que esperaba Vamos a hablar ¿Estás bien? Sí ¿En serio? Habrás tenido una vida bastante emocionante Pero creo que cuanto menos sepa, mejor Inspeccionemos la zona Puede que encontremos algo que explique qué tramaba esta gente ¿Ya han dicho que son los primeros? Lo mismo digo Disculpa Estaba pensando en otro Vamos a investigar de aluminio O sea, pues era un yacimental Lo mío, tío Me está alrededor de aluminio Vale Vale Genial Oye, tenemos que hablar cuando estés libre Que si Que no quiero hablar Ahora no Vale Créditos, gran impacto, ganso digital, analgésico Si tienen un botiquín Mira de lujo Mira qué cositas Ya no encuentro nada No tienen un botiquín hay una nave aquí y la tipa, ahí está a la nave no voy a entrar a ver, el pavo está muerto aquí no tiene nada de información a no ser que haya cogido el libro y tengo que leerlo pero parece que no tenía nada deberías aprovechar Manoyer, tenemos que hablar cuando estés libre van a recortar Manoyer, tenemos que ir a la nave y vamos a ir a la nave y vamos a ir a la nave vamos a echar un vistazo inspeccionemos la zona puede que encontremos algo que explique que tramaba esta gente ¿no encontramos nada? ni hablar quedan muchas incógnitas que resolver tenemos que averiguar qué ocurría aquí a ver si encontramos algunas respuestas pues dime dónde chica porque yo estoy a la navegada puede que esto te resulte interesante oye, tenemos que hablar cuando estés libre puedo oye, tenemos que hablar cuando estés libre ¡Bien! ¡Plus rồi ¡Bien! ¡Bien! ¡Quién! ¡Quélden tener ... ... ... ... ... ... ... ... La tabla, el trabajo, ¡ahhh! ¿Por allá? ... ... ... ... ... ... ... ... Mi contacto del interior Dios señal es de vida y tengo una nave La cogí a la entrada de la fábrica Puedo mocharlo de jorpetéis Le dejaré la ubicación acordada Obtenga créditos Y me cuento de sentidas Es que me lleven las naves Avísame Yo me estaré buscando trabajo Esto no es Palabra Moara de la vanguardia Pido perdón por hacer uso De propiedad de la CEU Pero el astillero está infestado He reparado mi nave Y me dispongo a viajar a Neptuno Voy a enviar a la flota Vamos a morir Vamos a morir todos El repetidor de comunicaciones Está destrozado Toda la habitación No podemos Habla con Emma Vale, pues sí, era eso entonces Ahí está Emma Hay que inspeccionar el lugar Oh, ha salido de mantis ¿Algo interesante? Mostra a Faula Faula Vamos a ver qué hay aquí Interesante Así que habían robado la nave De la fábrica de Hope Tech Para hacer eso Hay que ser muy bueno Robando naves Parece que alguien le tiene muchas ganas A esa granja Por cierto Volvamos por allí Y digámosle a la señora Wagoner Que de momento está a salvo Vale Vamos Vamos ¿Han subido estas montañas? Uff No veo nada Ahí va Ahí va Ah sí Ah sí Ah sí Aluminio Ah no Ni que Support No veo nada No veo nada Ah sí No veo nada Qué nada No veo nada No veo nada No había gallo No veo nada Esca Sia Semnuts No No veo nada No veo nada Esca No veo nada No veo nada thing Lo Está adentro Ay señora, ¿está escondido o qué? Escondido ¿Qué te ha dado cuenta? Está en el desiladero, como dijiste, pero por desgracia hubo que recorrerla Pues me alegra ver que estáis bien Estarían locos o desesperados Si han intentado algo contra los comandos de Freestar Entonces, ¿quiénes eran? ¿Y qué querían de mi granja? Tenemos una pista, pero es muy pronto para saberlo Dicen que los comandos siempre cogen al culpable Seguro que os las arregláis Os lo agradezco mucho No me gustaría que se me recordase como la wagoner que perdió la granja que lleva tanto tiempo en la familia Bueno, de momento no tiene hijos, así que será la última Es nuestro trabajo Claro Pero os lo agradezco Igualmente La pasta, la pasta Si sigues teniendo problemas, llámanos Estamos en el sistema, así que no tardaremos mucho en enviar a alguien Bueno, subcomando Volvamos a la roca Hay que informar de esto al mariscal 7300 Logro Subcomando Uy ¿Y este hombre de dónde sale? No te cabres Solo estábamos hablando No te he puesto el rumbo que estaba No te cabres No te cabres ¿De dónde sale ese hombre? ¿De dónde sale ese hombre? Pasó a mandar el logro Eh... Pensé que me iban a dar Esto de nivel Esto de nivel Sufrir daños Consume Ríos Sí Sí Pocho Hola La asco Ir a qué sitio Nuestro hogar Sé que no es el mejor momento Pero tengo que hablar contigo Ya se pegamos Hora de unirse a las estrellas Inyectando retrocohetes Orbita... Unirse a las estrellas 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 No sé si le caberé por la cara. En un momento está bien, y como pillo un casco oscuro y ya está. Tu nave no es casa. ¿Has estado ahí? Hola, subcomando. Deberías probar la cerveza de Pilbú. La elaboran en la ciudad y no está mal. No todos pueden decir que trabajan en un carro. ¿Dónde hemos subido antes? ¿Dónde hemos subido antes? ¿Tras este hombre? ¿Uno? Los comandos son gente dura de peligro. No le temen absolutamente a nada. Trabajo es duro, pero estar aquí es muy bueno. Pues venía por aquí. Aquí sé que no es el mejor momento, pero tengo que hablar contigo. ¿Cuándo? 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 Sé que no es el mejor momento, pero tengo que hablar contigo luego. Se me ponen la entrada principal otra vez. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. a la principal otra vez vale tío pero es el mapa esto como entenderás no me acuerdo pero aquí no era seguro pero aquí qué joder qué pasó en montar a luna esa llamada que recibimos de la granja de los wagoner resultó ser más interesante de lo esperado unos hombres intentaban expulsar a los wagoner de sus tierras al principio intentaron comprarlas pero al no conseguirlo recurrieron a las amenazas nos encaramos con ellos pero por desgracia hubo que recurrir a la violencia no sobrevivió a ninguno ayudasteis a quien lo necesitaba y volvisteis con vida habéis hecho un buen trabajo de momento sí pero pueden estar todavía en peligro por eso tenemos que atar algunos cabos que averiguasteis de esos hombres que querían apropiarse de la granja y en el duro si estaban bien armados puede que fueran mercenarios si eso es cierto alguien les habrá contratado bueno has averiguado algo que nos indique por qué querían esos hombres la granja la tabula bien mmm aquí dice que el ladrón tuvo ayuda desde dentro de Hope Tech eso tampoco sirve de mucho hay algo más se vestían con uniformes de la milicia de Freestar la placa de la unidad era amarillo sobre negro con el número uno ¿tú no luchaste en la guerra colonial? ¿te suena de algo todo eso? el primero de caballería estuve un tiempo en esa unidad pero se disolvió hace décadas tras la batalla de Nira bueno lo que quedaba de ella encontrar al ladrón que contrataron a esos hombres es nuestra mejor banda bueno es nuestra única pista la fábrica de Hope Tech está en Hope Town en polvo los comandos tenemos a Nia Kalu allí ella puede presentarte a Ron Hope el presidente de Hope Tech quizá él pueda ayudarte a encontrar al ladrón asegúrate de caerle bien está en el consejo de gobernadores y nosotros respondemos ante ellos no lo preocupes bien porque era lo que me faltaba tener al consejo soplándome en la nuca esta es tu tarea ahora subcomando colabora con los demás comandos y averigua lo que puedas sobre esos hombres de montar a luna entre tanto yo investigaré una posible conexión con el primero de caballería buena caza vale de donde se construye la esperanza vamos allá no tenías prisa de marcharte eh ostras la tía vale vamos a ir a polvo vamos a ir a polvo vale vale no sé si habrá algún médico por aquí ya no parecía que se respiraban chunks en el ambiente ya no parecía que se respiraban chancs en el ambiente ok ya no 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 Oh, justo Jala, tío Me hacen pasar por aquí Espérate Voy a morir Voy por el peso No lo puedo meter más a la Frontería del peso Fui saturado Ni vasco tampoco puede llevar Nada más Un peñazo esto Voy a ver el peso Vamos a polvo Despegamos Listos para el despegue 3, 2, 1 Órbita estable al... ¿Marca algo? ¿En alguien? Sí Ha sido como poner a navegar un barco de juguete en un estanque tranquilo Esta latita rellena de frágiles humanos Ha sobrevivido una vez más a un viaje por el espacio ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Por qué no me lo marca aquí? Cruz Depala Dalvik Winsay Sumati Androfob ¿Es otro sistema? ¿Por qué no? Esta fistera, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Nitra no quiere verlo, tío No entiendo, tío ¿Os ha rayado? Vía órbita de polvo ¿Pero polvo? ¿Qué polvo? ¿Dónde está polvo, tío? No mando nada, tío Es que no marca nada No mando nada No mando nada, tío Darío Lunada Rarísimo, ¿verdad? Sistema valo Vale, están pegaditos uno al otro Pero tenemos que ir a hop-down, ¿no? Me dice que está en la órbita Adiós Y se va constantemente a este Sin darle al botón Sin darle al botón Te va constantemente a esa La opción es a ver Me llueve allí Y allí vemos a ver lo que hacemos Pero vamos La cosita, tío, que necesidad Tienes que poner en los dos sistemas Más al lado, bueno ¡Socorro! 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 Y eso es todo Permiso para aterrizar en hop-down ¡Hostia! Lo siento Lo he dejado bastante tocada O estabas hecha nave Ya hemos atracado al hospital Perfecto La aventura está intacta Embarcar Sé que no es el mejor momento Pero tengo que hablar contigo ¡Venga, arriba! ¡No más! ¡No! ¡Horrible! Esa me la culpa del traje ¡Hostia! ¿Dónde está la niacalu? Por favor, dime que vienes a echarme una mano Y no a robarme la nave Podríamos robar la nave Bueno, que estamos de la Free Star Ensina la placa Venga de Puerto Mariscal Necesito tu ayuda Soy subcomando Me llamo... Vale, ahí está Un placer, subcomando Siento no poder enseñarte esto en condiciones Seguí a un grupo de forajidos Que se dedicaban a saquear naves comerciales Los muy mamones se me adelantaron Les espanté Pero no es que haya salido ilesa Salta a la vista Que no estoy yo para reparar nada Haré lo que pueda Para que vuelves De nuevo Necesa atención médica Cuando los analgésicos Surtan efecto Estaré bien Ahora la prioridad es la nave Sin ella estoy vendida Con que me lleve a Hopetown Me llega El resto ya se arreglará allí Gracias Te debo una Habrá que arremangarse, pues Repero, la nave de niacalu ¿Y cómo la reparamos? Vale, unos puntitos aquí Barret en vez de mirarme Bueno, no, Fer Vale Aparta, aparta, aparta No, no, no Colombia No dice que pesado Barret te vas a quedar en la base gracias, así podré volver a casa me he ocupado de los forges y sus naves tienes razón, estaban bastante cascados no creo que anden lejos pero si consiguen llegar a su guarida puede que les pierda la pista para siempre tenemos que impedírselo dime dónde se dirigen y yo me encargo se dirigían a Miazza, la luna de polvo buena caza vale, ve a Miazza mi nave estaba arriba vale, ve a Miazza vamos desacoplar no, mierda le he dado no no que no, no, ya no es fastidio vale, no pasa nada le he dado a la X porque bueno, me he equivocado pero aparte como salía todo en blanco no he visto bien que era esa colpa era la I vale, dónde están los pausesos me ha dicho que Miazza ahí están con la XIVANA Esa nave ha restablecido la potencia de sus acuidados. Las armas vuelven a estar operativas. ¡Venga, dale, tío! ¡Venga, ahora es nuestra ya! La ha bajado un montón la potencia. No puedo reparar hasta que no se haga. Me pegan esto y gané a dos de 30. Bien. Bien. ¡Separada, matar! ¿Mata, Sai? ¡Mátame, batame! ¡Mátame, batame, batame, batame! ¡Mátame, batame, batame, batame con la tierta! ¡Andad al objetivo! No puedo recuperar más el estudo ya Botea llena Es decir, que las cosas no las estoy cogiendo porque la botella llena Puede ser, ¿no? Vale Bien, Hump Down la montita le damos la bienvenida al colectivo mantén la rueda actual mientras acalcamos muy bien listo aterrizamos a ver qué tal está esta ciudad hora de marcar este carhuac la nave quiere apagarla vamos a apagarle al tío del hangar parece que este es el que lleva al tema a ver, ¿tienes alguna cosa que la mejore? vamos a ver, ¿tiene alguna? así que podemos meterle más los escudos el reactor nada este lanzamisiles el láser el rayo electrones pero tampoco es que eran cosas no supongo que los sistemas de ahí más nivel serán de vale vamos a hablar con Barret, va ¿qué me quieres decir? Barret, va últimamente me acuerdo mucho de mis comienzos en constelación me pudo la nostalgia y me puse a buscar en el baúl de los recuerdos a ver qué sacaba encontré uno de los últimos mensajes que me envió Erwin y lo escuché por oír su voz otra vez lo cierto es que fue surrealista casi todos eran mensajes cotidianos novedades de biodiversidad y flora que él me contaba con mucho entusiasmo pero uno me extrañó en un mensaje me hablaba de un trabajo en una mina que le encargaron poco antes de morir decía que allí estaba ocurriendo algo horrible pero el resto del mensaje se distorsionaba la comunicación interestelar no siempre es fiable cierto solo que esto era distinto reconocí el patrón de cuando la guerra parte del mensaje estaba codificado ah, código en fin Vasco me ayudó a descifrarlo resulta que el mensaje era de Erwin quien le suplicaba que le ayudase era un mensaje corto pero por su voz parecía dolorido muy alterado parecido por a ti oírlo Barrett sí notar tanto sufrimiento en su voz es muy duro ya estaba no lo pillas pero el mensaje de ayuda cuando me lo envió en el mensaje Erwin decía que le acusaban falsamente contaba que lo volverían a hacer y pedía que Constelación enviase más ayuda es una relación de hace 20 sí pero lo he pensado mucho y está mal se mire como se mire no así que he pensado que podría investigarlo de forma remota a ver si averiguo algo habrá papeles que lo expliquen digo yo mira por dónde yo tengo un contacto de fiar que entiende de leyes y me debe un favor tendré que pagar por adelantado para sufragar tasas de acceso o sobornos de acuerdo le diré que empiece a investigar entonces al oír su voz de nuevo aunque sé que no puedo no entiendo tiene alguna lógica eso ya no tiene lógica Erwin se ha ido para siempre tienes razón es lo que es pero poder hallar respuestas e incluso enmendar algún error significaría mucho espero no levantar sospechas de Festus al lugar entre sus viejos archivos en fin te avisaré si mi contacto descubre algo al respecto oye tenemos que hablar cuando estés libre no 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 acabamos de hablar no me fastidia hago eso para que no me esté hablando todo el rato y me vuelvo a decir buenas aquí está joven estoy un poco desesperada bueno me da igual o sea mi querida chica desesperada ¿a mi qué? salvando el espacio de las galaxias aquí está bueno hasta el puntito a veces por existir pero al final cayeron seguro que tenían tan pocas ganas de morir como tú menuda forma de desperdiciar la vida pero ellos solitos se lo buscaron pues sí justo a tiempo acaba de llegar un correo de Aquila el mariscal te envía saludos además de un informe sobre tu caso menuda sorpresa cuando me enteré de lo de la nave estelar robada nadie me había dicho ni pío en fin el señor Hope nos puede atender cuando quieras si prefieres tomarte un descanso antes adelante vale me gustaría echar un ojo antes claro cuando quieras ir avisa te espero aquí vale perfecto pues lo vamos a dejar aquí gente en el edificio este tenemos que hablar con uno de los jepazos y a ver qué sacamos de los tipos que asaltaron la la granja de la señora paginer aquella nosotros vamos a esperar aquí seguramente que haga cosas fuera de vídeo para mejorar la base y tener la base preparada del todo subir algo de nivel también pero no subiré ninguna cosa de misión principal ni de facción ni de conversaciones con los personajes como Barrett o cualquier otro miembro de constelación todo subirá en vídeo en principio no voy a hacer nada fuera de vídeo que sea algo importante solo misiones pues que me encargue algún cazarrecompensas por aquí en algún planeta que me ayúdame y ya está cualquier cosa más espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto ¡Gracias!